Música Nosotros somos un grupo de cuatro malabaristas Dos hermanos y dos hermanos Aproximadamente llevamos haciendo esto 15 años El horario no es un horario estable, no es un horario fijo Pero si trabajamos más o menos de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde Todos los días Música Hay días buenos, días regulares y días malos Fin de semana como hoy es un día bueno Un día bueno puede ser de 80, 100 mil pesos Un día malo puede ser de 30, 40 mil No hace desorden, no pelea, no le van a decir nada Puede trabajar tranquilamente Aquí es la policía, no molesta nada por el arte Muchas gracias Sube, sube la tepera Sube Pues la verdad este ya es un arte es un arte que tenemos definido nosotros en la vida nosotros y es un arte que nos da para vivir